Queremos agradecerte porque este año, juntos, hemos logrado grandes cosas en pro de nuestro planeta. Hemos recuperado más de 261 toneladas de plástico PET y ahora han sido convertidos en nueva materia prima. E instalamos 810 estaciones de reciclaje, beneficiando a más de 7.800 recicladores en nuestro país, impulsando la cadena de reciclaje en el Perú. Y más de 7.000 hogares se inscribieron en los programas de segregación en la fuente, sumándose a una economía circular. Este año, con tu apoyo, también evitamos que más de 35 toneladas de residuos terminen en nuestros ecosistemas. Gracias a nuestras sensibilizaciones, más de 30.000 personas son parte de este gran cambio. Por eso, desde Recicla Latam, queremos desearte unas felices fiestas y un mucho mejor año 2023.